Creo que Jeff me estará engañando de una forma, bueno veré que es lo que trama. Parece que es él de nuevo, a ver que es lo que quiere. Hola. Jeff se puede saber, porque Nina de Tiller, Murcian, y Alice están contigo. Te dije que fueras tú a matar a, Jane, Adima, y Helen, y sobre todo, a Nikita y Edward. ¿Por qué? Sabía que si te lo decía me lo impedirías, y mandando a tus sicarios a matarlos, ah, y porque Jane está con Nikita. Eso no es de tu incumbencia, pero si veo que me engañas mandaré, a dos personas a matarte y créeme dos cosas, uno, esos dos te conocen, y dos, te quieren matar por haber asesinado a Randy. ¿Randy? ¿De qué demonios hablas los otros dos? Kate y Troy están muertos. ¿Eso crees? Bueno, te lo demostraré, con un video de ellos dos amenazando, a ti, Nina, Alice, y a Murcian, no digas que no te lo atletí. No, you goddamn piece of punk ass shit, do not mess with that freaking kid. If you do, I will rip off your goddamn head. So far, up your freaking ass, you'll be copping up Danerf for four freaking months. Look, I don't care what you say. If you ever touch him again, I will freaking kill you. I'm going to pull a goddamn shotgun and pull your damn head off. Do you understand? You little worthless piece of crap. Eres un malnacido, ellos dos te traicionaran y te mataran de todas formas. ¿Eso crees? Ellos están así, no por unas drogas manipuladas, sino porque, yo maté a sus familias y les dije, que tú los mataste. Eres un cabrón, ya verás que... ¿Debe? Me matarás. A duras penas aguantas el peso de la culpa, por haber matado a tu familia y la de Jane, casi matando a tu hermano, conducir a una pobre chica a la locura, pero sobre todo a arruinarle la vida a Jane, y ni eso lo aguantas. Bueno, no perderé el tiempo contigo, tengo que encontrar a unos creepypastas que se unan a mí empezaré con Clockwork y Zero. Ah, y recuerda yo lo veo todo, nos vemos, jaja. Maldito seas, oráculo, ya verás. Jeff, ¿con quién hablabas? El oráculo del que te hable, nos, nos descubrió. ¿Qué? Y no solo eso, dos viejos enemigos míos que creía haber acabado con sus vidas, parece que regresaron de la muerte para matarnos, y el oráculo nos amenazó de darles a esos dos nuestra ubicación. Tenemos que buscar otro lugar. Eso será difícil, él tiene un artefacto de hackeo, llamado el ojo, con lo cual siempre sabe nuestras ubicaciones. ¿Reunamos a los demás? Sí, pero no me esperen, yo los alcanzo el rato. Está bien. Esto, parece que todo esto, será una masacre.